El mundo impactante de los oídos en atrizos, empezamos Vamos a empezar con ese tema damas y caballeros Hoy en esta ocasión a partir de ese momento Los invitamos a bailar, los invitamos a gozar Sí señor, las cámaras que ya están con nosotros Dice el mato, TV Sí señor, hoy en esta ocasión Conciertos solidenos de diseñamiento Bueno, pues es un medio sencillo de ese rito A diseños, sí señor Publicidad, se echan y invita Sí señor, muy sencillamente Nos vemos allá con la gente maravillosa Sí señor La caraña, dice La carcaña La conga La conga, síguo en la infancia Famosos Grandes amigos, amigos Lleguen los gimnáticos, canicia Yankees Llegó la sombra papi Sí señor, mis compañeros Estarán domingo 26 de diciembre Sí señor, todo el mundo invitado Hoy en esta ocasión Vamos a bailar a ese tema Aquí pensamos hoy Aquí pensamos Venga el sabor Aquí pensamos Aquí pensamos el sabor Ajá, ajá Pero con esa tienda que reviente La pizza Sí, sí, sí Vamos a empezar a bailar hoy Entre cámaras, vallejones Esas tres Reportándose Estadón Pura 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 De Chacán La gente acá le tempe Acá tempe El famoso Panquecito Ya llegaron las chicas Maribur La famosa Jackie Venga Pati Aitona Y se me La linda Lupita Padito Solí Bastante Maribur Aquí pensamos Y toque Loque 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 Vamos a Bailar Se ve Manipur 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 La era Del nuevo Manipur La sigue Solando El maldito El maldito Riberlado Sanatorio De la noche De la noche Venga 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 Que el sabor Ay Buen 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 Y se ya llegó Poblice El Cerny La banda de Zabaleta La chica Gombianera El famoso Mosco Y se ya La madre La gente La gente que no la defensa El Cerny El Cerny El Cerny Pa' que te haga mi guasón Que baila el guasón Que baila el guasón Que baila el guasón Que baila el guasón Así va el guasón Así va el guasón El cerny Mero, 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 este es el primero. Dice, mucho nos odia, malditos, tío, 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 vamos a seguir haciendo historia. El famoso, el león, el piso, el zoris, los que me faltaron, vamos a rezar. Los castores, los tamboreros, que aprecian mis amiguitas, la famosa Rubí, la cruciera, la famosa Nani, este es, la famosa Susi, lo dice el famoso Yankee, sí señor, ya llegó. La, el re, el re, el re, el re, para Nani, sí, 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 sí. Aquí pasamos con sabor, y los carros, y los jibis, llave, ni me caigamos, los niños locos, locos, locos. Ya nos reportamos, el herro, el poca, el famoso, el huevo, la raza loca, una raza loca. La chica, la chica, la chica, Angelito Killer, La Carlos de Peri, Luqui, Faraones, La chica, 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 la chica Y todos a bailar, y todos a gozar, y en el maripón, 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 a todas las banderas cumbias de la sonida, y en la vida que la goza, y toque, 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 y a presentes florería Montes, desde Isabel Chaluda, y con el famoso gato el monqui, pa, 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 ahora ya no, esa cosa, los famosos locos, para el famoso crazy, para todo el maripón, si señor, Y todos los famosos, y en el maripón, 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 El famoso son pandeo, El famoso son Guiney, Paco Puc Rule, Juanito el famoso, José famoso Yul y Champollet, el coreano, el Chiquito… El famoso Keynote. El famoso Kilenos, la Chirindrina… El Paco P GB Los que me faltaron Ya sabes, ya sabes.. Dale Grasador.. ¡Siempre en Malibu! ¡Ay, güey! ¡Malibu!